Bueno, a raíz de esta catástrofe o de este desastre realmente ambiental y social, desde la Confederación General del Trabajo hubo una respuesta inmediata. Empezamos nosotros a recolectar las donaciones de plata para poder hacer una compra desde la Confederación General del Trabajo y llevarlo a los que más necesitaban. Hay tantas necesidades que lo que nosotros hicimos fue hablar con la Pastoral Social, en donde nos dieron dos lugares que realmente estaban necesitando de nuestra ayuda. Bueno, después decidimos ir a tres centros evacuados en La Plata, uno en el barrio Villa Elvira, en donde prácticamente no estaba llegando nada, otro en Los Hornos, donde también después fuimos a un centro de excombatientes de las Islas Malvinas, el CECIN, en donde también hicimos un aporte importante y donde la verdad que en todos lados donde estuvimos hubo nada más que palabras de agradecimiento. Demostrar el gesto de todas las organizaciones gremiales, la solidaridad de todas las organizaciones gremiales que conforman la CGT que conduce el compañero Moyano. Uno piensa que la catástrofe se soluciona nada más con condenaciones, se soluciona con muchísimo trabajo, porque una vez que empezaron a bajar el agua, las casas quedaron realmente en estados calamitosos y por supuesto que necesitan desinfección, necesitan mano de obra, necesitan mucho trabajo, necesitan mucha limpieza. Y yo creo que esto fue lo que ocurrió, hubo un oído en la gente, un oído en la gente que realmente necesitaba y un oído en el corazón para llevar adelante esta tarea que por ahí pasó desapercibido para algunos medios, pasó desapercibido para los que trataron de hacer política con esto y nosotros justamente lo que hicimos, lo único que hicimos fue ser solidario con la gente que realmente lo necesitaba. Y yo creo que así lo entendió la gente que recibió las donaciones y que recibió el esfuerzo y el trabajo de muchísimos compañeros que lo hicieron realmente por vocación, lo hicieron desde el voluntarismo y no desde porque me están pagando un salario. Un agradecimiento sincero y profundo a todos los compañeros, a todos los compañeros que estuvieron trabajando en esta tarea creo que titánica porque no hubo descanso, así que un agradecimiento realmente en nombre de la Confederación General del Trabajo. Vamos a seguir colaborando en todos los frentes, ya te digo, te repito, desde las mochilas, los útiles, los juguetes que perdieron muchísimos chicos, los elementos de limpieza y por ahí en poner el lomo y seguir limpiando las casas de los vecinos, seguir limpiando la ciudad de La Plata, seguir limpiando los lugares donde nos afectó la inundación. Gracias. Gracias.